¡Suscríbete al canal! ¿Los del bote de basura? Ahí mismo en cocina. En los tres puntitos que dicen varios. Yo compré el de 30 simoleones, ahí sí no me metí en más problemas. Sí, ya lo vi. Ahí está. Y busca el periódico por el terreno porque tengo que quién sabe qué hacerme hasta allá. Oh, ya lo vi. El inventario de tu sim. Ok. Eh, ya tenemos empleo. Yo sabía no. ¿Y cómo sé qué empleo? Pues dependiendo de lo que tú quieras hacer y del... Bueno, también puedes guiarte de lo que quieras hacer o de cuánto ganan. A mí me salió, por ejemplo, de Oceanógrafa, pero nunca he tomado ese empleo. No sé qué habilidades necesitas crecer. Eh, en la profesión de ley, como empleado de archivo. Es que, por ejemplo, para ese creo que necesitas carisma, bueno, crecer carisma y esas cosas, entonces pues también depende. Bueno, pues, como no lo conoces. Como eso es para ascender, ¿no? Sí, pero sí te conviene ascender porque no tenemos nada, vivimos en la inmundicia. No, pues sí, pero... ¿Le doy volver a mirar, entonces? Sí. Ok. Entonces, pues puedes escogerlo por salario. ¿Cuánto te dan? ¿196 diarios? Criminal como ratero. Es con ese cuánto te dan. ¿196 diarios? No. ¡Ay! Ya hay un incendio, ¿por qué? ¿Qué? Yo solo quería cenar. Hay una vacante en la profesión de medicina como auxiliar médico de urgencias. 280 diarios. Pues está mejor, ¿no? Ok. Ahí va. No lo dejes ahí, tíralo. Reciclar. Y no sigue sin servir la barrita con el banquito. Oh, decepción. Se está riendo de la mariposa en la... En la... ¿Qué hago con la mariposa que tiene ahí? Puedes desaparecerla o... Porque creo que no te dan nada por venderla. No se puede borrar este objeto, se está utilizando. Uy, apesto, espera. Hay que bañarse. Yep, yo también. Me abrazó un tipo apestoso y me pegó su peste. ¿Lol? El monito se va a duchar. Yo le voy a quitar eso de ahí porque, ¿sabes qué? Si no sirve esa barrita para que yo pueda comer, pues... No sirve para nada. Vendemos esto también. Vamos a poner dentro, pues, una mesita y todas. Porque me pone un poco nerviosa que coma cargando el plato. Vamos a comprar las mesas de comedor clásica retroañeja. Hay una monita sentada en mi banquito que no me deja venderlo. Vas a tener que esperar a que se vaya. Ahí está, a ver. Ya me dormí, la gente sigue entrando y saliendo de mi casa. ¿Lol? ¿Qué mesita fue? La retroañeja. Está en cosas de cocina. Retroañeja. ¿No está en comedores? Debe de también estar ahí. La primera... ¿Cómo cuánto cuesta? Dos treinta y cinco. Sí, ya la vi. Ok. Y de sillita le dejé la que habíamos escogido inicialmente, la Jules Silla para Visitas de 55 simoleones. ¿Jules Silla para Visitas? Sí. Ah, la primera, sí, sí. Sí, sí. Puedes poner dos por si viene alguien de visita, pero yo pondré una nada más. Eh, total. Ok, ahí va. Total, tenemos un sillón también, ¿no? Lol. La biblioteca... La biblioteca... La biblioteca... ¿Ya te fijaste qué necesidades tienes de cubrir para aumentar en tu carrera? Ah, todavía no aparece. Tenemos que ir a trabajar, creo que por lo menos una vez. Lol. ¿Te tienen que por lo menos dar el tour una vez? Sí, creo que sí. Y se me acabó el té. Oh. ¿Me están peleando atrás de mi casa? ¿Qué hay atrás de tu casa? Dos tipitos de estos que me saludaron. Yay, ahora no se me quemaron. ¿Qué? La tipita está muy aburrida. ¿Lol? Ah, una tipita se sentó conmigo a platicar mientras como... ¿Y se metió así de ganas? No, ya estaba aquí. O sea, ¿nunca se fue? No. Ya son las 7.20. ¿De la mañana? De la noche. ¿A qué tú no adelantas el tiempo? Todavía no se duerme. De hecho, ya lo va a mandar a dormir. Mira, a mí ella se puso a llorar y no sé ni por qué. ¿Qué onda? Tiene problemas emocionales. Y ya, se va a dormir. Pero es que le puedes adelantar el tiempo aunque no esté durmiendo. Ah, no sé. Sí, sí, lo sé. Yo pensé que se lo habías adelantado. No. Lo va a levantar las ganas de hacer pies y aparentemente a mí también. Oh. ¿Otra vez? Ya no tomes té. Pues ya me acabé mi té. Vejiga. Se despertó a las 12 del día. Bueno, más bien a las 12 de la madrugada. Ah. ¿A qué hora empieza tu jornada laboral? A las 7 de la mañana. Pero ya tiene toda su energía. Ya lo pusiste a limpiar y eso porque luego se asustan. ¿Cómo limpió? ¿O más bien que hay que limpiar? ¿El baño, por ejemplo? Sí, la barrita, donde preparas tu comida, la estufa, el espusado. Oh. La cocina no me da para limpiar. La barrita. Entonces está limpio. Y ya. Va a limpiar el baño y la barrita. Muy bien. Veo un gato paseándose. Sí, lo puedes saludar, pero todo animal que saludes se va a meter a tu casa como si fuera la suya en ese momento. Qué pelotas. Y tienes que estar como que atento porque tengo que romper tus cosas. No siempre, ¿no? Pero luego les da la loquera y... No, que se joda. Sacamos la basura. ¿Qué puede hacer en este tiempo? Pues... ¿Qué carrera dices que escogiste? Auxiliar en, este... Medicina. Mmm. Más limpios. Más limpio. Más limpio. Hay que noir. Tengo. La urla a tener tene. Tengo la vez. Gracias.